Muy buenas noches, como siempre en esta actividad nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para presentar una edición más de Charla Miraflorina. En esta ocasión se tratará un tema de mucha atracción, Perú en el Mundial entre el deseo y la realidad. Para esta noche especial, para esta Charla Miraflorina, tendremos en primer lugar, voy a presentar a quien será el moderador de esta Charla Miraflorina, un reconocido estratega nacional que ha dirigido equipos tan importantes como Universitario de Deportes, Alianza Lima y también nuestra selección. Él es actualmente subgerente de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Miraflores. Y voy a pedir que saludemos con un fuerte aplauso al Profesor Juan José Tan Cantinet. Y en esta charla también van a participar reconocidos futbolistas, ex futbolistas de nuestra selección y de Alianza Lima, como son el señor Guillermo La Rosa Laguna y Jaime Duarte. Para ellos también el aplauso de todos ustedes. Señores regidores de la Municipalidad de Miraflores, vecinas, vecinos, señoras y señores, para darles la bienvenida en representación del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, queda a cargo de esta Charla Miraflorina, Perú en el Mundial entre el deseo y la realidad, el profesor Juan José Tan Cantinet. Adelante, profe. Gracias. Muy buena noche con todos. Es un placer, muy grato saludarlos. En estas charlas mensuales creo que tiene la Municipalidad, esta vez toca el tema fútbol. No sé por qué, porque casi no se ve fútbol estos meses, pero bueno. Lo importante es que estar en este momento acompañados de dos grandes amigos de muchos años, en el cual yo guardo un respeto muy grande, muy valedero. No solamente yo, sino también toda mi familia. Hemos estado juntos en muchas cosas, en muchas elecciones e igualmente en Alianza Lima. Y es grato, digo, por la capacidad de ellos, por lo que alcanzaron en el deporte nacional. Justo conversábamos antes y la realidad es esa. Ellos han asistido a dos mundiales, 7, 8, 8, 2, eliminatorias y Copa América y muchas cosas que Perú consiguió. Para mí es grato porque en el año 75 también fuimos campeones sudamericanos. Trabajamos juntos con Jaime. Y dentro de eso, de esta realidad del fútbol, me gustaría no solamente nosotros poder hablar y participar. En este caso ustedes puedan preguntar, creo que tienen muchas inquietudes. Y antes de seguir, yo quiero reconocer una persona muy importante de la sala, que ha sido mi profesor, que ha entrenado selecciones nacionales también, como el profesor José Quiarela. Por favor, profesor, quisiera invitarlo con nosotros. Tenga la bondad también. Tiene unas anécdotas muy grandes. Adelante, profesor. Creo que vamos a pasar por lo menos un momento muy grato. Antes que nada, quiero agradecerle tanto a Guillermo como a Jaime y al profesor Quiarela estar presentes. Creo que son figuras, digamos, no solamente de una experiencia inmensa en el fútbol nacional, sino también, digamos, de un rico historial en el cual, por esta ocasión, el mundial de fútbol nos lleva todos los días a escaparnos de un poquito de tareas para poder verlo. Pero considero y quisiera también darle la palabra a Guillermo, me pidió encarecidamente, él tiene un compromiso pronto, ¿sí? Entonces quisiera que él comience contando un poquito cómo es la clasificación, que es un momento especial, diferente al mundial. Lo que se vive en el mundial es una realidad diferente, muy grata, muy compleja, porque no solamente es el tema de jugar y pasar, ¿no? Es todo un tema. Nosotros para el mundial, ¿cuánto nos concentramos? Como seis meses, creo, estuvimos metidos. Y un mes antes en Argentina, ¿no? Estábamos dando vueltas. Porque se juega, se viaja, se compite, las lesiones no da para recuperarlas, eso fue uno de los problemas del 78. Y es algo mucho más allá de complejo para poder resolver. Por eso no siempre el que comienza bien en un mundial termina bien, ¿no? A veces es complicado eso. Lo dejo, Guillermo, por favor, para que pueda saludar y puedas contarnos algo. Buenas noches, contento por la invitación, profesor. En el mundial 78 yo me llamaron cuando nos faltaba un mes nomás ya porque se lesionaron Sotil y Cacito Ramírez no lo llamaron o estaba, pero después lo sacaron. Así que faltaron un mes, a mí me llamaron, fue un sueño realizado, yo no esperaba, ¿no? Pero vi la participación de la selección que jugó contra Chile, de local, que incluso yo estaba en el estadio, así que le ganamos 2-0 a Chile, contentísimo, y fuimos al mundial 78. Bueno, para mí fue una experiencia tremenda, una alegría tremenda porque se cumplía a mi sueño, ¿no? Disculpe la interrupción, buenas noches, profesor. Es un padre, siempre. ¿Dónde me...? ¿Qué estás ahí? Julio, siempre me interrumpen, me hacen la mague cuando jugábamos, también igual. A mi querido Guillermo, con las disculpas del caso, buenas noches a todos los presentes. Gracias, Juan José. Compañeros y amigos, profesor, buenas noches a todos. No, le contaba que para mí fue un sueño, porque faltando un mes para el mundial 78 me llamaron, ¿no? Yo no jugué nada en la eliminatoria, ¿no? Y contentísimo. Y difícil para mí, muy difícil. Me acuerdo del primer partido que jugamos contra Escocia, yo estaba muy nervioso totalmente porque era el más joven, no tenía mucha experiencia, los demás sí, ¿no? Cubía, Duarte, Quiroga, etcétera, etcétera, ¿no? Tenían experiencia, habían jugado en la Alianza, yo había integrado recién a la Alianza Lima, así que no tenía mucha experiencia. Pero ese partido, pues, me acuerdo, le ganamos 3-1 a Escocia, verdad que llorábamos, contentísimo, me acuerdo, un gobierno militar, el presidente Bermúdez nos mandó un telegrama, ¿no? Felicitaciones, muchachos, que el pueblo está contentísimo, ¿no? Y así que después empatamos con Holanda y le ganamos a Irán y pasamos, ¿no? Lo que me acuerdo más yo es que en la línea de volante del mundial salió Cueto, Velázquez y Cubía, ¿no? Los mejores. Y también me acuerdo que los profesores, Tan, Castillo, todos ellos estaban ayudando a la selección, iban a ver a las elecciones que nos tocaba jugar con nosotros, ¿no? Y venían con informes, ¿no? También tenían que viajar y todas estas cosas, pero lo hacían. Yo lo que veo es el amor inmenso que teníamos a nuestra selección, el amor, la responsabilidad como profesional. Eso siempre nos ha quedado. Y la unión en el equipo, ¿no? Era fundamental para nosotros para jugar contra equipos que nos iban más ventaja en todo, ¿no? Y cómo le hemos podido ganar. Entonces, teníamos también grandes jugadores como Cubía, como Cueto, como Quiroga, etcétera, etcétera. Un equipazo, ¿no? Y en el mundial 82, en la minatoria, yo me acuerdo que jugaba en Colombia y nos preparamos en Arequipa. Tuvimos como cerca de un mes en Arequipa, ¿no? Sin ver la familia, nada, ¿no? Un sacrificio fuerte. Pero todo se hacía, querido persona, por nuestra familia, por nuestro Perú, por nuestra identidad, por el amor, el cariño, por nuestros colores, ¿no? Y yo me acuerdo que ya yo tenía dos años jugando en Colombia y en la minatoria pues jugaba un país, no solamente fue a la selección, un país, todo el mundo. Y me acuerdo que no participé al comienzo, fui suplente, decía suplente de Cubía, pucha, suplente del mejor jugador de goleador de dos mundiales, bueno, pero decía no, yo soy mejor que él, decía. Siempre hay una cosa que me ha valido a mí llegar, ¿no? Yo he sido muy precario técnicamente todo, pero yo siempre decía, yo soy mejor que todos. Y me entrenaba, me entrenaba. Siempre, para poder llegar, siempre yo me he esforzado, ¿no? Y me acuerdo que los colombianos, 80 mil espectadores, antes del partido me tiraron un peso, ¿no? En la cabeza. Y yo digo, voy a hacer un gol, me ponía en la media, ¿no? Entonces el partido fue bastante difícil, Cubías le perdí un penal. El segundo tiempo, entré Pugribe. Y sinceramente, hasta ahora yo veo ese gol, digo, nunca me imaginé saltar para hacer ese gol de empate faltando dos, tres minutos contra Colombia, ¿no? Pero la responsabilidad del grupo, el respeto del grupo, todo esto, nadie era más que nadie. Chumpitá, todos éramos una unión fabulosa, ¿no? Y después cuando hemos venido ya a Perú a jugar contra Colombia, le ganamos también 2-0. Viajamos a Uruguay y resulta que en Uruguay, me acuerdo que estábamos entrenando, pero no en el estadio, sino afuera del estadio porque había llovido, no nos querían emprestar la cancha. Y así, normal nosotros, tranquilos, ¿no? Y me acuerdo que César me da un balón y yo pateo y como siempre la boto, ¿no? Mire, Tange, tírala así y me dice, ¿no? Sí, sí, he querido patear ahí. Y entonces, esa misma jugada sucede, mira cómo es la experiencia y la suerte también, ¿no? El juego. Esa misma jugada sucede en el partido ya oficial, ¿no? Y yo pateo y viene el gol, el primer gol de Perú, ¿no? Y corro y me partino dándole gracias a Dios y digo, la gente, ¿por qué no se levanta, no? Y no me daba cuenta que estaba en Uruguay por la misma presión. No se imaginan ustedes la presión, la responsabilidad de jugar una eliminatoria, muy difícil. Y también es muy difícil jugar un partido, jugar un mundial, difícil. La responsabilidad, hay mucha, mucha, mucho nerviosismo. Los que tienen experiencia la saben llevar, pero el que va por primera vez, uno duerme, es difícil, muy difícil. Y después ya fuimos, jugamos también partidos amistosos por el extranjero, ganamos casi todo. Y fuimos al primer mundial que jugamos con Camerún, muy difícil, muy fuerte, ¿no? Fuertísimo. Empatamos, después jugamos con Italia, empatamos con Italia, perdimos con Polonia. Pero yo vi una cosa ahí, no jugábamos como jugábamos en la eliminatoria, ¿no? No, no se vio esa chispa, esa alegría de la selección. Y fue también para mí una experiencia muy amarga, porque yo empezábamos a pasar a la segunda fase, ¿no? Pero no se vio, así es el fútbol, así es la situación a veces del grupo, de las personas, que a veces uno quiere y no puede. Como está pasando ahora, ¿no? Italia, España, etcétera. Como decía el profesor Tan, los partidos son muy, el campeón es muy corto, el que pierde ya, pierde muchos chances para pasar a la segunda fase. Para terminar, yo sinceramente, ha sido un sueño, como digo a mis alumnos, hay que soñar para poder llegar, pero hay que luchar. Y cuando me tocó defender los colores con estos excelentes, primeramente amigos, aparte que han sido unos excelentes jugadores, pero patas, cuando nos encontramos, hace, ¿qué? Dos, tres meses que no lo veo a Julio, nos abrazamos todos, porque hemos tenido oportunidad de estar defendiendo nuestro Perú con cariño, con amor, con dignidad, con respeto y todo esto, ¿no? Verdad que yo le doy gracias a Dios por tener unos buenos amigos y jugar con unos excelentes jugadores, ¿no? Excelentes jugadores como Cubía, como Uribe, Jaime Duarte, tener el profesor Tan también que me ha dirigido a mí, y muchos años, él ha jugado contra mí en segunda, así que nos conocemos cerca de 50 años, 40 años, ¿ah? Es la verdad, ¿no? Entonces, verdad que estamos contentísimos, ¿no? Contento. Eso es lo que le podía decir un poco de mi experiencia, ¿no? Mi experiencia de que el esfuerzo, la lucha, también mi familia, mi profesor del colegio, mis amigos, me ayudaron a poder llegar a dos mundiales, ¿no? Estuve este sueño, como le tramito a los chicos, ¿no? Hay que tener sueño, hay que sacrificar, hay que luchar obstáculos, porque los chicos ahora no son tolerantes, tienen un problema mismo, ya llora, no quieren seguir, ¿no? Y tener amor por su país, cuando tienen la camiseta, darse íntero hasta el final, y verdad que hay un pueblo que espera, una familia, los chicos del barrio, entonces es fundamental defender los colores con mucho cariño, porque muchos chicos como ahora, hace 32 años, me decían, profe, ¿cuándo vamos al mundial? Yo le decía hace 10 años, ya, ya, pronto, ahora me pregunten, yo le digo, no sé, ahora no sé ya, cuando, ¿no? Está difícil, ¿no? Nada más, de verdad que me siento contento de que me hayan permitido, ¿no? Quiero dejar a Jaime, por favor, para que puedas contarnos alguna anécdota. ¿Me puedo parar? Sí, como guste, es acá, es libre. Bueno, primero, buenas noches, gracias por la deferencia, profesor, usted que es representante de la municipalidad, en representación de la municipalidad, le doy las gracias, y es un honor para mí, primero, estar acá, con personas de fútbol, el profesor José Quiarela también ha sido mi entrenador, el profesor Tan ha sido mi profesor físico y mi entrenador, es más, yo he sido capitán del equipo donde la he entrenado, en Alianza. Y bueno, ni qué decir de mis hermanos, porque tú llegas a un momento que tú tienes buenos compañeros, pero amigos y hermanos en el fútbol, no hay mucho. A Julio, que lo conozco, que estaba en Cristal, de los infantiles, a Guillermo, que nos hemos conocido desde antes de ser profesionales, imagínense la cantidad de años que nos conocemos, y el respeto que tenemos. Ah, quiero manejar un tema con respecto a cómo me refiero a mis profesores. ¿Ustedes creen que algún día les voy a decir, sí, José o Juan José, como dicen los jugadores ahora, siempre serán mis profesores. Profesor Juan José Tan, ¿alguna vez le dijo Juan José? Nunca. ¿Alguna vez le dije José? No. Desde ahí viene el tema. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado de lo que he sido yo, el país. Orden y respeto. Orden y respeto. Y decir, gracias y por favor. Siempre desde chiquito. Y resultó. ¿Sí? Acá también tenemos a una persona que me conoce desde que yo tengo seis o cinco años, ¿no? El señor Avalos, ¿sí? Que es al frente de la casa donde yo viví, en la casa de mi abuelita. Yo soy una persona privilegiada, ¿sí? Porque he nacido en un lugar que es la unidad vecina número tres, que siempre digo, me siento muy orgulloso de haber nacido ahí. Un lugar donde había una cancha de fútbol, donde una piscina, yo nadaba muy bien, jugaba básquet, hacía gimnasia en aparatos, jugaba fútbol. Entonces, a la hora que vas a jugar en el profesional, tenías una buena coordinación, una buena motricidad y mira, me preparó el país, el Estado. Me preparó. No fui un jugador extraordinario, yo sé, pero ahí tuvimos algunas cosas que hicimos. Entonces, uno voltea y dice, construimos nuestra estela desde que teníamos cinco o seis años jugando en la unidad, siendo capitán de la alianza desde los diez años, debutar a los dieciséis, jugar el primer mundial cuando tenía veinte años. El segundo cuando ya iba a cumplir veinticuatro. Entonces, es un privilegio que la Virgen me ha dado y al cual me siento muy orgulloso. Acá, me permite también. Acá veo chicos jóvenes que siempre paran, están acá en una reunión, pero sí, siempre están con el WhatsApp o el tema. ¿Sí? Les parecerá, sobre todo a los más jóvenes, increíble, ¿no? Decir, oye, estos patistas estuvieron en un mundial, ¿no? Sí, efectivamente estuvimos. Pero no es un tema de deseo de decir, este sí que voy a estar en un mundial, no. Nosotros hemos construido nuestra profesión en base a una mentalidad ganadora. ¿Sí? El otro equipo, lógicamente, como todo deporte, el fútbol tiene los tres resultados, ¿no, profe? Ganar, empatar y el otro, que a mí no me gusta decirlo, porque estamos acostumbrados a eso. Nosotros estamos acostumbrados a eso. ¿Cierto o no, Julio? Guillermo. Profe, sobre todo usted que es más picón para jugar cuando jugaba también. Entonces, para los chicos, nosotros hemos logrado algo y no con el ánimo de comparar. Siempre cuando yo voy a expresar alguna, qué cosa, vivencia relacionada a mi carrera o lo que es mi vida, porque el deporte está relacionado a lo que es mi vida. O sea, no es un tema de comparar. Nosotros fuimos mejores y nadie va a ser mejor que nosotros, ¿no? Al contrario. Ahora que somos entrenadores, nosotros anhelamos y le queremos devolver al fútbol lo que el fútbol hizo de nosotros. Una buena persona, no buenos profesionales, con ambiciones, con metas, con ideales. Apuntar al norte de dónde voy a ir, qué voy a hacer, trascender. ¿De qué manera trascendieron estos señores? ¿Sí? Mejor jugador de Sudamérica, goleador en Perú, en Colombia. ¿Trascienden o no? Pero para eso hay que construir. Uno es el deseo de decir, sí, yo quiero ser. No. Hay que trascender. Y para trascender, tiene que estar serio. ¿Sí? Porque todo tiene su momento. ¿No es cierto? Todo tiene su momento de divertirse, de estudiar. No comprendo un poco ahora, sabiendo que el día tiene 24 horas. ¿Cómo pueden jugar solamente fútbol? Hay que estudiar también. Si en la noche también se puede estudiar. Culturizarse. No tengo que decir, o sea, con el dinero que se gana ahora, hay que invertir en la cultura. ¿Cierto? No solamente deporte. Entonces, el tema de la pregunta, la interrogante es, oye, ¿por qué no vamos? Me pongo en el lugar de ustedes, ¿no? ¿Sí? No es el tema deportivo, nada más. Es el tema del país. Es un tema cultural. Es un tema de valores. Es un tema de patriotismo. Nosotros hemos cantado en el estudio nacional, los lunes, en la escuela fiscal. Ahora le tienes que pedir que cante. O compromiso. ¿Creen que ustedes sea un tema de pedirle compromiso a los jugadores? No es un compromiso, es un honor. Un honor vestir la camiseta de la selección. Entonces, está un poco transgiversado esta situación. ¿Sí? Desde nuestras trincheras, nosotros estamos haciendo, queremos tratar de revertir esta situación porque, la verdad, nos apena, nos avergüenza también, porque vemos gente que no es profesional. ¿Sí? Me duele mucho que digan que son peloteros. A mí me encanta que digan, es un buen profesional de fútbol. Y no voy a corregir acá a mi amigo cuando dice, los seis jugadores. No. Nosotros vamos a morir siendo jugadores de fútbol. No en actividad. Porque no hay un ex-doctor, ni un ex-ingeniero tampoco. ¿Sí? ¿Es verdad o no? No puedo corregirlo, estimados amigos. Este, pero siempre es bueno que apunte. Bueno, este, hemos tenido el honor de vestir nuestra camiseta. Y reitero, ser el resultado de lo que era mi país. ¿Sí? Mucho peronismo, mucho amor, mucha entrega. Bueno, logramos algunas cositas y estamos acá, casualmente, porque trascendimos. Eso es lo que buscamos ahora, que somos entrenadores, de que los chicos no solamente trasciendan por el hecho de haber ganado el dinero. El dinero no compra la gloria. ¿Sí? Y hay que adquirirla en base, no solamente de deseos, en base de ideales. Les agradezco la atención. Una vez más, reitero, honrado, profe. Gracias. Un abrazo. Gracias, Jaime. Muy amable. Quiero ceder el uso a Julio César y decir un poco de él. También no solamente es un jugador de fútbol extraordinario, fue considerado, como dice Jaime, lo mejor de Sudamérica, sino también nos une muchas cosas. Nuestros hijos han estudiado desde el segundo año de primaria. O sea, que imagínense la relación que hay. O sea, yo le agradezco la presencia a Julio, como a todos los presentes. Y la invitación es esa, precisamente, para que uno de los mejores jugadores de Perú nos cuente algo sobre lo que es el fútbol. Gracias por venir, Julio. No, Juan José, gracias a ti por la invitación. Un placer reencontrarme después de tiempo con Jaime, con Guillermo, con el profe Chiarela, quien fue mi profesor en la zona, selección zonal número uno, profe, ¿no? Esos fueron los años, bueno, ustedes de repente no se acuerdan, pero yo sí me acuerdo. Juan José también ha sido mi entrenador y preparador físico. Y más allá del privilegio que nos ha correspondido en algún momento de ser representante del fútbol de nuestro país, creo que queda un buen legado. Estamos hoy juntos tratando de transmitirles algunas de nuestras experiencias, pero fundamentalmente hacerles entender que detrás de un deportista o un buen deportista, no un pelotero, como lo dice Jaime, hay un ser humano. Y es justamente allí donde tenemos un déficit muy difícil por resolver, pero muy difícil porque hay una descomposición social que es muy compleja de resolver. Y yo obviamente no quiero ingresar a ese terreno político que está muy tormentoso, muy nebuloso. Y solamente quiero hablar de lo que significó en su momento una etapa de vida para nosotros. El 81, que es la etapa en la cual voy a incidir, tuvimos el privilegio de otorgarle sonrisa en aquel entonces a 26 millones de peruanos, 22, perdón, 22 millones de peruanos en aquel entonces. Y nosotros teníamos, creo yo, algún nivel de inconsciencia de lo que estábamos logrando. No estábamos preparados como hoy se prepara a los jugadores. Hoy generas una conciencia de la responsabilidad que tienen ellos al representar a su país a través de un juego. Hoy, el tema metodológico de lo que es una preparación física, sin dar a entender que no era correcto en los tiempos de nosotros, pero creo que es superior en los tiempos de hoy, en manejo de cargas, en dosificaciones, en conceptos, de un tiempo de jueguen como saben y como nosotros sabíamos, fluía el concepto, fluía. Donde el tema de liderazgo, entiendo que debe ser mostrado y orientado por una persona y no por dos o por tres. El liderazgo es como la autoridad no se comparte, se ejerce. Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo que nosotros los jugadores, en nuestro tiempo, éramos grandes jugadores, pero al lado de esos grandes jugadores, éramos mejores personas. El nivel de sencillez, familias bien constituidas, personas correctas, sin querer ser buen ejemplo, de repente para los jóvenes lo éramos. No siendo, reitero, la información correcta, porque hacíamos lo que creíamos que debíamos hacer, por un tema muy puntual, nuestra necesidad. Necesidad que Guillermo ha puntualizado de manera muy correcta. Queríamos ser exitosos. Queríamos ser los mejores. Trabajábamos para, en ese intento de querer ser los mejores, cumplir el propósito. Y lo logramos. Hicimos sonreír a 22 millones de peruanos. Nosotros, recuerdo de un proceso eliminatorio a un proceso del Mundial. Por ahí no entendíamos que el Mundial era más importante que la eliminatoria. Pero había un común denominador en todas nuestras acciones. Queríamos seguir siendo los mejores. Esa esencia, esa parte interior en cada uno de nosotros era coincidente. Y coincidente no porque el liderazgo era el mejor, no era el mejor. El liderazgo era el que de repente correspondía por personalidad de nuestro técnico en aquel momento. Pero en mis experiencias deduzco que nos faltaron muchas cosas y una de ellas de manera puntual era la unión que tuvimos en el proceso eliminatorio fue desunión en el proceso mundialista. Eso es lo que hay que rescatar. Cuando uno está unido, el éxito es una gran posibilidad. Cuando uno está dividido, el fracaso te está esperando a la vuelta de la esquina. Y nosotros, yo creo que es coincidente, he conversado con Chumpitás el día de ayer y nos reíamos, maestros, maestros. La misma sencilla es. Hemos cumplido con nuestro trabajo. No nos hemos sentido ni dioses ni dueños del Perú en ningún momento. A pesar de que por tema de personalidad, algunos sin conocerlo nos califican. Ese es muy creído, ese que se ha creído. Y eso es normal. Eso no es nada que tenga que incomodar. Cada quien es como es. Al final, lo que interesa es que cada quien cumpla con su propósito de vida. Ese es el tema de fondo. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿A través de qué medio podemos cumplir con nuestro propósito de vida? Nosotros lo hicimos a través del fútbol. Muchos de ustedes, ingenieros, arquitectos, doctores, gerentes, que bueno, tienen una función con su profesión y una responsabilidad con la vida. Ahí hay un vacío que es muy difícil, Lina. Por la ausencia de liderazgo, repito. Yo recuerdo una frase de lo que me ha tocado leer. Miguel Ángel Cornejo en alguna de sus conferencias motivacionales decía ¿Qué tiene que hacer el peruano? Preguntaban del lado de ustedes hacia el de nosotros. ¿Qué tiene que hacer el peruano para ser mejor de lo que es? Él sonrió y dijo, muy fácil, dijo. Lo único que tiene que hacer el peruano es desaprender lo aprendido. Analicen esa frase. Tendríamos que volver a empezar. Desaprender lo aprendido implica que nosotros no hacemos las cosas como deben ser. Porque primero, y es una frase de la que yo he atesorado, porque hay mucha gente que nos quiere hacer sentir menos que los demás. Nosotros nunca nos sentimos menos que los demás. Hemos tenido las camisetas pesadas, ¿eh? Uruguay, Colombia, Argentina, Brasil. Los de siempre. Son los de siempre. Esa es la historia. Nosotros nunca nos sentimos menos que ellos. Al contrario, cuando lo teníamos al frente, nos transformábamos. Teníamos una fuerza interior que obviamente, obviamente, compactada, unida, hace una fuerza muy difícil de vencer. Y eso si uno analiza los conceptos de hoy se llama sinergia. Juntar capacidades, objetivos para lograr el propósito que es colectivo, no es individual. Él solo no puede hacer nada. Yo tampoco, Jaime tampoco. Éramos un equipo. Y para ese tema de ser equipo, el líder, el líder es fundamental. Es fundamental. Porque yo veo aproximadamente unas 50 personas al frente y entiendo que si tengo que liderar un camino, lo primero que debo entender es que todos tienen el derecho a sonreír. Blanco, negro, cholo, indio, bajo, bonito, feo. Todos son seres humanos. Todos tienen fortalezas. Todos tienen debilidades. Todos tienen personalidad diferente. Pero ¿cuál es el objetivo común? Allí hay muchísimo por hacer. ¿Cómo hacer para que el grupo que me toca liderar sonría? Tratando de ser justo. Nada más. ¿Qué es ser justo en la vida? ¿Qué es ser justo si yo soy líder? Tengo 50 personas, pongo mis 52 cartas en la mesa. ¡Juéguenlas! Ahí están, ¡juéguenlas! Porque si yo quiero ser el mejor y no entreno, no entreno, no duermo las horas que debo dormir, no me alimento como me debo alimentar, el señor quiere ser el mejor. Competimos una posición como compañeros, que es algo normal, y el señor duerme las horas que debe dormir, se alimenta como se debe alimentar y se entrena haciendo un overtime o tiempo extra. ¿Quién es el que merece ser titular? Él. Porque él está haciendo lo que corresponde. No yo, pero yo soy amigo del técnico. Pues qué bonito, ¿no? Ah, el técnico es mi amigo. Yo soy amigo del técnico. ¿Eso es justo? No es justo. En cambio, si yo compito y hago lo que debo hacer, el señor está haciendo lo que ya mencionamos, y el señor también, vamos a sumar tres fuerzas y tres capacidades en busca de un solo propósito. Eso es algo de lo mucho que implica ser un buen líder. Hacer de que los tres sonrían o los cincuenta que están al frente sonrían. Eso se llama concepto de unidad. Y el concepto de unidad no es privilegio de muchos, porque estamos condicionados muchas veces porque es amigo del otro o enemigo del fulano, sultano o perengano. Es más de lo mismo. Y al final, como decía Jaime, podemos mirar hacia atrás situaciones que yo le transmito a mis jugadores y decir, gracias fútbol, gracias vida, por haberme permitido lograr la distinción, porque somos parte de una historia. Una historia, y lo he mencionado, una historia en la cual simplemente hemos cumplido con nuestro deber. No somos dueños de la historia. Nadie es dueño de la historia. Solamente somos parte de la historia. Y esa es una información que a nosotros en su momento tampoco era correcta. El tema psicológico, el tema de manejo de grupo, el tema del entrenamiento, el tema del descanso, el tema de mentalidad, un aspecto complementado sin complementarse con el otro no sirve. No sirve. Y esos cuatro aspectos incorpórenle el entrenamiento invisible que solamente lo controla él, yo o Jaime. Eso se llama conciencia profesional. ¿Qué podemos hacer los técnicos hoy? Juan José, el profe Guillarela, que hacen un trabajo espectacular con nosotros tres y en la noche los tres nos estamos yendo a tomar, a bailar, pues si nos acostamos a las cinco de la mañana. ¿Qué pueden hacer los profes? Ellos están haciendo su trabajo. Los que están traicionando el objetivo somos nosotros. Entonces hay que decirle a los jóvenes las cosas como son. No hay que tenerle miedo. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? ¿Referentes? Cuando a mí me hablan de referentes, cuando me hablan de compromiso, me pongo de pie y me entra el brusli que tengo dentro guardadito ahí descansando. Me gané de patear la pared. Hay que pedirle por favor que cumplan con su trabajo. Hay que decirle, muchachos, amen a su país. Y yo les he dicho, créanme, en el 2001, lo primero que le dije a los jugadores de fútbol, los que hoy, muchos de ellos están en los tiempos actuales, le dije, el primer favor que le voy a pedir es que se saquen de la mente ese tema de que ustedes se tienen que matar por el técnico. Ustedes no se tienen que matar por el técnico. Ustedes se tienen que matar primero por ustedes y por el país que representan. Por ello se tienen que matar. No por mí. Yo tengo que tratar de ser el amigo, el orientador, que los ayude a cumplir el propósito porque esa es nuestra función. Nosotros tenemos como técnicos que ayudarlos a que cumplan con el propósito institucional, nacional, empresarial, como quieran. Tomarlo. Esa es mi función. No es coludirme con la indisciplina, no es coludirme con los términos medios, no es coludirme con que somos amigos y entonces no vas a entrenar y porque eres mi amigo juegas. Conmigo no existe ese manejo. Tengo 22 años de técnico y me han tocado situaciones súper álgidas, súper. Y he podido resolver. ¿Y saben por qué he podido resolver? Porque primero comprendo el lado humano. Paso uno. No dos. Paralelo al paso uno viene el deportista. Deportista, persona, concepto integral que en nuestra época no conocíamos. No conocíamos. Nosotros en nuestro mundo solamente queríamos ser y teníamos ganas y queríamos entrenar en nuestro mundo. Pero la información adicional que es el complemento del que nosotros queríamos nos plantea un interrogante pues con el paso de los años. coincidimos. Pudimos haber sido mejores. O no es así Guillermo. O no es así Jaime. Es coincidente. Y hablo con el maestro crack de cracks Héctor Chumpitás y coincidimos lo mismo. una parte felicidad y la otra de infelicidad. ¿Qué nos faltó? Liderazgo. ¿Qué nos faltó? Nivel de exigencia. ¿Qué nos faltó? Generar conciencia en la unión de grupo. Lo que fuimos en un proceso eliminatorio que no se rompa en un mundial. Por uno, por dos o por tres. Eso es lo de menos. Nunca diría yo públicamente en nombre por qué se hizo. No. El Perú sabe la historia y de esa historia hay que sacar lo bueno. Unir. El criterio de unidad al final es la diferencia. Porque nosotros ya hemos concluido y creo que bastante bien claro de que el proceso de vida empieza y termina. A no ser que alguno de ustedes piense que no se va a terminar. Yo no pienso así. Y el profe tampoco. Me imagino, profe, que uno siempre prende velita y dice dame unos 20 más que quiero disfrutar todavía la vida. Y no sabemos por qué. Es verdad. Yo también. Sé que empieza y termina. Pero ¿qué vamos a hacer con el resto de nuestras vidas? Ese es el planteamiento que hoy tenemos que establecerlo porque hay un problema muy grave en la calidad de las personas actualmente y socialmente no se hace nada para frenar eso y tomar decisiones firmes. Yo le digo el señor es correcto. El señor tiene derecho a vivir seguro porque se rompió el lomo y su familia por su familia y construyó su bienestar. Jaime Igual, el profe Juan José Tan. Más allá de lo que fue como gran profesional la calidad de persona que es profesor Chiarela. Entonces hoy nos vamos a un supermercado vamos a quitar el código y ya ya no solamente miramos así sino ahora hacemos así. ¿Alguien recuerda que hace 20 años, 30 años? Bueno, hace 20 años no había todavía la tarjeta pero cuando empezó a usarse la tarjeta de crédito ¿alguien hacía eso? La gente no se está dando cuenta que hay un deterioro alarmante, deterioro pero incontenible en la calidad de las personas. Los políticos no se dan cuenta que hay que tomar decisiones firmes del que no se alinea con las normas y reglas de convivencia en el rubro que les toca ocupar señores, no puede estar y no puede estar me refiero a que ustedes son 50 personas son parte de un equipo todos tienen que tener una línea conductual sumas el éxito garantizado si hay 3 o 4 señores aquí no pueden estar retírense se acabó el fútbol es lo mismo las empresas es lo mismo porque el futbolista se siente diferente porque el futbolista cree que tiene derecho y se siente dueño del mundo a entrenar cuando le da la gana como le da la gana y después jugar o sea cuando no juega los técnicos somos los malos la arbena me pone el profe se hace entonces yo no considero al que está entrenando y tú porque no entrenas no puedes o sea no puede ser así y la gran diferencia la gran diferencia señores créanme está en cómo se ha revertido la interpretación de nuestras épocas con la poca información y lo que queríamos ser y lo que hoy los jugadores son dice el desafío ¿cuál es el desafío? transformar nuestra realidad transformar ya puedes Guillermo ¿ya ves? Jaime Jaime por favor ven Guillermo apaga yo venido sin celular pese más mire no ese es el cariño con el cual no podemos expresar pero eso que Jaime decía del muchacho del tema de whatsappear miren el whatsapp los acerca a los familiares que están lejos y los aleja a los que están cerca ese sí bienvenida a la tecnología pero eso es como la vida misma nosotros en la cancha manejábamos los tiempos sin trabajar con sectos porque talento talento yo hacía mi trabajo talento era compacto todo fluía todos éramos buenos éramos buenos entonces no había manejo este hey frena toca ahora sí de espalda pim pim desdobla pim pim no el fútbol es maravilloso y yo trato de transmitirlo así o sea el jugador que tiene miedo si te equivocas simplemente trata de corregir y se acabó no que si te equivoca ya la otra no quiere la pelota y nosotros en algún momento hemos vivido eso también el técnico no es para gritar como en mi época que en paz canse marco calderón el grito de marco calderón yo me tocaba así y bueno sudaba no quiero utilizar otra palabra sudaba de miedo de miedo el miedo bloquea los psicólogos saben que el miedo bloquea la confianza apertura te ayuda a fluir y en el fútbol más allá de los gritos ni los gritos de marcos ni los gritos que en algún momento nos han dado nos bloqueaba porque nosotros éramos felices jugando fútbol y sabíamos sabíamos era muy intenso lo que queríamos ser hemos cumplido con nuestro propósito de vida entonces recuerden recuerden que lo que nos queda de vida es para servir y aquí hay una frase importante que quiero poner a su disposición la madre Teresa de Calcuta dice el que no vive para servir no sirve para vivir graben es así y hay otra frase de Napoleón Bonaparte de las cosas que uno lee y que uno atesora dice el mundo sufre mucho no por la violencia de la gente no por la violencia de la gente mala sino por el silencio de la gente buena señores hay que ponerse de pie hay que respetarnos hay que valorarnos hay que reconocernos y hay que ayudarnos somos peruanos el tema del nacionalismo ustedes no saben la tristeza que siente uno cuando cuando viene si lo hay con el respeto que se merece un uruguayo o un brasileño o un colombiano bienvenidos sean perfecto bienvenidos sean pero no rindirle pleitesía porque tú eres bueno y yo también soy bueno entonces compitamos compitamos a ver quién es mejor pero no las cabezas de nuestro país privilegian y ustedes lo saben primero lo de afuera privilegia primero a tu gente dale la oportunidad a tu gente de demostrarse que es mejor de lo que es pero si no le da las herramientas ¿qué le pides? es lo mismo yo a mis jugadores le digo yo le pido mucho porque le doy mucho más allá de lo que le doy en el campo le doy la protección el afecto el que sean importante y el que sean justo con sus compañeros el que lo respeten el que lo valoren a mí conmigo no hay grupito de a tres de a cuatro de cinco el día que un grupito o dos tres me quiera manejar el grupo le tiro el grupo en la cabeza yo no aguanto eso porque no tengo necesidad y he logrado compactar grupos complicadísimos ¿por qué? por el lado humano por el lado humano el lado humano es fundamental si dicen la gente dice no, ya no va a cambiar ya no va a cambiar porque la gente dice la gente dice la gente dice ya no va a cambiar muchos estamos ya en la etapa del adulto mayor y tienen el privilegio de la vida mientras tengamos el privilegio de la vida siempre tenemos la posibilidad de cambiar o sea tenemos la alternativa de ser mejor imagínense ya el día que nos toque entrar ¿cuántos miembros? un cajón Guillermo uno noventa profe ¿no? ¿por cuánto de ser rápido? ochenta ¿ah? ¿cómo se hace? ochenta ¿qué nada? noventa por ciento uno qué no noventa no sé la medida del cajón la de la cancha sí la sé porque ahí vivo entonces ahí vamos a estar todos hay que tomar conciencia que Guillermo hace así como no vamos a morir pero claro que no vamos a morir pero no sabemos cuándo dónde ni cómo y eso solamente lo sabe Dios entonces si tenemos el privilegio de la vida tenemos la posibilidad de cambiar tenemos entre peruanos la posibilidad de ayudarnos respetarnos y valorarnos y no sentirnos menos que nadie jamás sentirnos menos que nadie y que nos den la posibilidad de competir de competir yo concluyo y soy de los técnicos profesionales Jaime lo es Guillermo que está haciendo un trabajo brillante con los niños o sea está dándole cosas maravillosas a sus chicos cosas que no le dieron a él seguramente y Jaime igual yo igual porque los técnicos no hubo uno con honrosas decepciones de que se preocupe primero del lado humano este chico que piensa que sienten que lo ayudo a ver ven 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 yo he hecho cosas por mis jugadores de verdad que me siento orgulloso y feliz porque cumplo con lo que digo una cosa es el buen líder transmite hace expresa y hace no es que dice y no hace ese no es un buen líder entonces lo primero es proteger al ser humano paso uno protegerlo orientarlo exigirlo y cuando hay que sancionarlo sancionarlo pues sancionarlo casos puntuales llandesa un chico 19 años y ustedes saben loquito ah loquito ay Dios mío no sé cuántos loquitos he tenido ven te vas a la reserva y lo iba a sacar del club lo perdoné porque él y yo lloramos en una charla por el lado humano él lloró me abrazó obviamente me conmocionó y dije el día que estés convencido que vas a corregir y vas a tomar el camino profesional como corresponde ese día vienes y ese día empezarás a trabajar con la primera pasaron cuatro semanas regresó lo miré así no no estás convencido todavía no te profe cuando estés convencido te he dicho no lo hagas por obligación el convencimiento es otra cosa seis semanas pasaron regresó la sexta otra vez profe no cuando estés convencido no me has entendido ya no vengas ya no vengas regresa cuando estés convencido regresó en la octava semana llorando profe ahora sí estoy convencido voy a corregir esto voy a corregir excelente mañana empiezas a entrenar con con el primer equipo ¿cuánto estuvo Yandesa en el primer equipo? cinco partidos ¿dónde está Yandesa hoy? en Francia ¿a quién viene Yandesa a abrazar papá, papá? a mí yo no le digo que me abrace porque entendí el lado humano uy si yo le contara anécdotas como técnico no terminaríamos pero para concluir quiero expresarles señores profesionales profesores compañeros y amigos o amigos y compañeros no claudiquemos no dejemos de luchar en ese intento de que los peruanos nos respetemos nos valoremos y nos ayudemos como corresponde para decir que sí somos realmente exitosos no hemos cumplido todavía con nuestra tarea no la hemos cumplido estamos fuertes todavía Dios nos va a otorgar energía para decir juntos desde algún lugar de nuestro país se acordarán de que haciendo una sola fuerza el peruano no es menos que nadie y a los jugadores de hoy hay que decirles que retomen lo que nosotros tuvimos en nuestro momento ¿qué tuvimos? primero pensar en ser exitosos no pensamos en el dinero cuando fuimos exitosos ¡ah caray! pudimos comprar nuestra casita nuestro carrito ¿ah? ¿fue vencido o no? pero hoy está ahí está ahí está ahí está imagínense pero imagínense la sencillez la nobleza espectacular eso eso hay que decir a los jóvenes de hoy todos quieren dinero, dinero, dinero yo no conozco Puerto Rico ahí en el cajón no entran los 7 millones de dólares los 20 millones de dólares no dejamos nada y grábense una frase más para concluir es que esto es tan emocionante de verdad el ser humano el día que entienda que de lo único que es dueño dos cosas grábense que es muy bueno este mensaje la señora me viene así con una tensión ¿de qué va a decir? ¿qué va a decir? ¿de qué se trata esas dos cosas? dos cosas somos dueños y es lo único que podemos o no podemos negociar particularmente y mi gente también mis amigos compañeros también hay cosas que son innegociables la calidad de la persona entonces sus pensamientos y sus sentimientos son solamente de ustedes y de nadie más después ustedes saben que no somos dueños ni de nuestros hijos que tanto amamos ni de nuestra pareja que tanto amamos porque es la vida entonces hay que darle el justo valor a la vida y entender que estamos por algo por alguien para cumplir un propósito de vida no es que somos nosotros los más importantes no hay que servir pero respetándonos pues no seguir autodestruyéndonos somos peruanos de verdad gracias por su atención entiendan que tenemos la posibilidad de ser mejor cada vez que amanece tenemos la posibilidad de ser mejor y mientras tengamos la intención de realmente incorporar la información para corregir 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 cada quien de su espacio permitirá que el Perú sea reconocido como se lo merece porque ya y yo soy uno de los que si estoy cansadito y a veces de verdad estoy cansadito porque me enerva que la gente del exterior crea que nosotros somos menos que ellos no alguien en su momento tendrá que hacer algo para reactivar ese sentimiento nacional porque con todo el aprecio y respeto que le tengo a Manolito Burga que no voy a decir nunca nada contra él puede haber cometido muchos errores muchos errores puede haber cometido pero el que ha cometido al nombrarlo a Bengochea es el más grande de su vida porque está poniendo en la mano en la mano en la mano de un extranjero sin hoja de vida como entrenador el sentimiento de 30 millones de peruanos él no ha sopesado lo que significa ser técnico en la selección no lo ha medido que hay detrás yo no lo sé ni me interesa saber pero créame que el orgullo de peruano el orgullo lo que nosotros hemos defendido a nosotros no nos lo regalaron y no necesitamos lastimar a nadie para lograr nuestro propósito de vida entonces Dios nos tiene deparado algo bueno para nosotros porque estamos tratando de transmitirles a ustedes que tienen otra función con la gente en su trabajo y en la vida misma de aportarle las cosas buenas que por ahí ustedes no recibieron gracias por su atención y sirvamos a nosotros los peruanos gracias Julio por esos conceptos tan valideros creo que los que han manifestado los amigos va a ser de mucho provecho para muchas personas porque pienso que la filosofía de esta charla es para eso para que ustedes puedan transmitir también a mucha gente esta filosofía de vida que creo como deportista como personas es muy importante antes de darle la palabra al profesor Chiarela que me guarda la verdad gratos recuerdos porque yo jugaba al fútbol creo que no era muy bueno por eso me mandaron de técnico pero tenía 21 años cuando fui entrenador en segunda 22 años subí con el lado a los 22 años era entrenador de primera profesional pero estaba no porque sea bueno se me dio la oportunidad pero una de las primeras personas que acudí para que me ilustrara y me asesorara fue el profesor Chiarela que era profesor en la universidad de nosotros antes que nada Guillermo me pidió encarecidamente que de todas maneras cumplía con nosotros iba a estar presente pero que tenía un compromiso yo quisiera señora Frank Carrey darle un presente a Guillermo y creo que él se tiene que retirar gracias Guillermo por estar con nosotros quiero agradecerle a Guillermo el que nos haya acompañado esta noche el alcalde quería estar acá no ha podido estar y yo te paso el saludo del alcalde y nos hemos sentido realmente felices de contar contigo a veces uno ve a las personas atrás de las pantallas a los jugadores pero no sabe que encierra cada uno de ellos en su corazón y tú lo has compartido esta noche es un privilegio para nosotros muchísimas gracias muchas gracias perdón que te corte muchas gracias porque me siento contento hay muchas cosas más de decirle la experiencia y lo que ha vivido uno como ha hecho Duarte de Jaime y Julio la experiencia pero yo digo una cosa nada más nuestros padres nos enseñaron el amor a nuestra familia a Dios y a nuestro Perú nuestro padre la familia en la familia salen los valores morales espirituales en la familia y mi colegio que me enseñaron educación cívica mi barrio la gente el policía y todo eso era un cúmulo de experiencias cuando me tocó jugar daba lo máximo nada más y por ahí se reían ustedes verdad en el Mundial 78 agarré mi miro el 2 de mayo y me iba a Puente Piera y soy de Puente Piera con Cubía y después que jugué por la alianza Cubía ya me tenía con su carro y después del 82 yo recién compré mi carrito eso pero me sentía contento feliz eso es la vida nada más respetarlo a la gente mi padre me enseñó una cosa mi padre se murió cuando yo tenía 13 años y me enseñó tres cosas mi papá amar a Dios ama a tu familia y al prójimo y lo tengo eso yo soy lo que me ha dicho mi papá nada más cuando hacíamos los goles todo la gente todo normal como nos vea nosotros normal así y me gustaría que me invite otro día para poder hablar un poquito más de mi experiencia y lo que estoy haciendo ahora encantados te tomamos la palabra un millón de gracias bienvenido gracias bueno me permito presentar al profesor que haré a su entrenador de la selección también profesor nuestro de todos nosotros para que diga unas palabras por favor Guillermo ha hecho mención buenas noches con todos el deporte peruano estuvo lleno de figuras cuando estaban los entrenadores los técnicos deportivos en los barrios y la educación física era una asignatura la gente de mi peso para arriba ya 35 para arriba sabe y debe recordar educación física era una asignatura y teníamos que hacer exámenes bimestrales ahí comenzaron a salir los doates ¿no? el báster las chicas de Volvo que han sido campeonas que eran atletinos salió toda la gama de figuras que estuvo en el deporte el programa salieron de los corregios porque la educación física era obligatoria entonces de ahí salían los deportistas que luego consiguieron un triunfo de renombre al deporte nacional digo eso porque la medida que ha tomado bien si viene cierto es importante no lo es del todo digamos voy a decir completa porque tiene que ver y vuelvo a decir lo mismo la educación física como asignatura en que regresen todos los técnicos deportivos si eso fuera así creo que podríamos nosotros aspirar a tener mejor colocación en los mundiales en los sudamericanos que lo que estamos teniendo hoy hoy quiero felicitar a a Jota a José por esta idea de esta reunión a mí con sus éxitos lo hago igualmente la rosa que se ve tiene más cálidos en pedos y agradecer por esta gentil invitación ahorita hablándole su disposición para conocer una cosa de mayor dinero muchas gracias pero antes de continuar nuestro agradecimiento profundo a los amigos presentes creo que han sido maravillosas sus expresiones sus conferencias sus orientaciones y quisiera que si del público de las personas de los amigos presentes hay alguna inquietud alguna pregunta para con ellos nada que sea complicado por favor pero que sean preguntas relacionadas a nuestra profesión yo quiero preguntarles algo que siempre me ha inquietado conocemos que en el fútbol hay muchísimos comentaristas deportivos y estamos acostumbrados a verlos y escuchar y muchos de ellos hablan tanto que al final casi nunca dicen algo que tenga sentido por lo menos así lo entendemos algunos cuando los vemos yo quería saber para ustedes cuánto valor tiene el comentario valga la redundancia de un comentarista deportivo cuánto es a favor cuánto es en contra qué efecto tiene sobre ustedes estos señores que hablan tanto de fútbol y que finalmente creen saberlo todo muchas veces uno de los poderes sociales en diferentes rubros es la comunicación es un poder la importancia que tiene es casi absoluta dependiendo del nivel de inducción ellos manejan el concepto de inducción entonces ellos al emitir una opinión el receptor obviamente puede ser segmento A segmento B segmento C CD entonces el de la dice están diciendo tonterías no es correcto yo estoy viendo otras cosas el de B dice puede ser pero no si él no ha jugado ¿qué va a opinar? el de C dice tiene razón entonces tiene una gran importancia en la opinión pública de otra forma con todo el respeto que se merece el trome no fuera el diario más vendido por nuestra cultura son no son comentaristas son periodistas que emiten una noticia a través de un diario que el pueblo consume entonces está el tema de objetividad desafortunadamente yo diría en un promedio así creando de manera muy rápida de cada 100 periodistas 100 o 50 100 de cada 100 dos son objetivos dos de cada 100 imagínense el promedio entonces lo desafortunado es que tienen mucha importancia porque son comunicadores ellos a veces emiten conceptos yo también cuando reviso mis partidos créanme que a veces lo hago con el audio en off porque dicen barbaridades conceptuales que uno las conoce porque la hemos vivido también permíteme pero hay influencia porque los que recepcionan creen que eso es hay temas que la verdad nos avergüenza a mí me avergüenza muchas veces escuchar cosas chiquititas nomás para que prosigas la opinión es libre pero la información es sagrada y acá no están cumpliendo con eso correcto Jaime correcto pero ahí yo creo que ya poco que agregar la opinión es libre y la información es sagrada eso pero eso es un monólogo si queremos llamarlo así de que el periodista lo tiene que saber yo le voy a contar una anécdota muy breve yo a mí me ha tocado escribir cuando salió todo después en 1993 después he escrito en el libro he escrito en el comercio he hecho televisión he hecho radio y en algún momento cuando yo he estado en televisión o me ha tocado escribir en las oficinas de informativas me han se me han acercado a decirme Julio ¿este es tu artículo? si hice mi artículo pero aquí no no hay sangre esto está muy 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 light muy objetivo señores si les sirve el objetivo ustedes son los encargados de de decidir si realmente lo sacan o si no simplemente ya no colaboro no hay problema yo no soy periodista estoy tratando de ser objetivo miren miren esa experiencia y me ha pasado cuando me ha tocado escribir y me ha pasado en la televisión en algunos programas de polémica yo tratando siempre ser objetivo siempre ser objetivo y en los cortes Julio pues hermano queremos sangre y si ah no 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 yo esa es mi modesta opinión nunca me he salido creo yo de lo que para mi podría significar la objetividad me puedo equivocar pero por supuesto porque no soy perfecto pero créanme que he defendido mi verdad hasta con discusiones muy fuertes pero también soy un convencido que no soy dueño de la verdad como mucha gente se cree y uno tiene que saber diferenciar entre defender su verdad o creerse dueño de la verdad particularmente defiendo mi verdad jamás me sentiría dueño de la verdad después de haber escuchado las grandes intervenciones creo que se deduce porque ya no vamos al mundial y creo que tiene que ver mucho con la calidad de los grandes jugadores que en alguna época incluso creo que se concentraron en el colegio Leóncio Prado que no tenían agua caliente que se iban en micro o en ómnibus que no veían a la familia durante semanas que almorzaban en el rancho de los mismos cadetes de Leóncio Prado y con esa gente ganábamos y clasificábamos hoy día pienso que muchos jugadores jóvenes lo primero que quieren es la 4x4 el último celular o los últimos viajes parece que la friabilidad nos ha ganado la pregunta es hoy día vi que ayer vi que en la delegación argentina en el mundial hay un jugador camino de infausta recordación está como asistente técnico me parece que fue el que lesionó malamente a Franco Navarro y que el árbitro brasilero Arpifilo le sacó una simple trajeta a María si eso ocurriese hoy seguro lo llevan a la comisaría y en ese célebre partido minutos antes de finalizar en Buenos Aires el partido estábamos ganando 2-1 también hubo un fao de pasarela en el área que el árbitro no vio no quiso ver y por eso no fuimos a un mundial porque Argentina metió un gol a último minuto ¿piensan ustedes que hay una mano negra de un ente superior llamemos FIFA o no sé qué que arregla partidos en desmedro de los equipos considerados medianos o chicos? cuando se refiere a lo que son los jugadores ahora nosotros que somos técnicos hay mucha exigencia en la parte física son otros tiempos no son otra metodología de trabajo es totalmente diferente hay mucha mayor exigencia por lo tanto al jugador de esta época también tiene que tener una alimentación suplementación tienen estereotistas por la forma como se juega ahora ¿sí? entonces yo sé que en los años 60 lo que usted hablaba que se concentraban esa es la selección que fue al mundial de 70 tuvieron un año concentrado un año entonces a eso nos suena a otros diciendo ¿cómo puede ser posible? pero en esa época era esa y esa era la información y ese era el tema que los técnicos tenían y los jugadores también sin el ánimo de comparar porque yo reitero siempre que voy a cualquier lugar siempre trato de manejar el tema que comparar no, no, que somos los mejores nosotros y no va a haber mejores que nosotros no, no, no ese no es el tema pero si hay un tema muy puntual el tema de los objetivos el tema de las metas hace un momento lo dije lo que es el tema de trascender ¿sí? y una vez más lo digo la gloria no se compra porque yo puedo tener mucho dinero pero hay una información también que se tiene ¡ah! es moreno o no es dinero tiene carros hay jugadores de fútbol ignorantes burro o es un cholo el tema no es el dinero el tema no es el dinero si no es Messi que es super millonario ya no jugaría el tema es la pasión que hay para para hacer las cosas ¿qué es pasión? es lo que hace un momento cuando cerremos nuestros ojos ya nuestra pasión ya recién se va a terminar eso es lo que no hay yo siento ahora que el jugador tenemos que enseñarle eso es verdad él tiene jugadores profesionales yo tengo jóvenes yo soy informador y le tengo que enseñar porque no saben no saben lo que es eso o sea no entienden y si no entienden en nuestra en nuestra labor yo pienso que es es un tema como dije es un rato tenemos que devolverle al fútbol lo que el fútbol hizo de nosotros pero está tan trastocado todas estas cosas que que se hace difícil para que tengan idea cómo es el tema no es el tema de la parte deportiva decir no acá no hay es difícil este profe acá un chico de 14 años tiene relaciones sexuales con una o dos o tres en la semana miren ese cuerpo y esa ese ese mensaje al cerebro o sea es un tema bien difícil super difícil por eso le dije que no es un tema deportivo nada más si ante las exigencias hay que también darle una buena alimentación reitero un buen alojamiento un buen descanso cuando cuando julio habló de el lo que antiguamente ya lo sabíamos lo que es el entrenamiento invisible que es el entrenamiento invisible cuidarse nada más como yo les repito ahora a los chicos tienen el privilegio de estar jugando por un equipo cuando vas al entrenamiento allá a Ate vieron la cantidad de pueblos jóvenes que hay la cantidad de gente que hay y solamente tienen el privilegio de por barrio de que sea uno o sea no se valora eso entonces como no se da cuenta hasta en mayores le tienes que enseñar es un tema complejo porque es un tema no deportivo que está anexado a lo que es la familia a lo que es el país con respecto al tema de de que si hay influencia en temas arbitrales sí pero no se puede decir porque no hay pruebas sí por supuesto que hay hay temas de que han de influencias por supuesto pero tampoco se puede decir y yo he sido parte de ese equipo ah como el equipo perdió 6-0 contra Argentina se vendieron y no hay pruebas o yo pueda decir los argentinos se pinchaban acá una droga para jugar yo no puedo decir porque tampoco hay pruebas entonces el tema en el fútbol es como Marco Calderón decía siempre que ganamos somos rubios tenemos ojos azules espaldas anchas cuando perdemos somos unos cholos negros feos o sea acá se exageran muchas cosas sí es verdad cuando ganamos todos somos lindos y todo está lindo es verdad cuando perdemos todos no sirve nada entonces me pasé a saltíe perdón al tema de de que si hay influencias por supuesto por supuesto que si hay influencias pero ¿sabes cuándo se acaba todo ese tema de la influencia? cuando este señor le mete dos goles a Uruguay ahí se acaban las influencias hay que meterla y hay que ganarla sigue el árbitro contra todos ¿sí? porque si van a estar pensando no que el árbitro no que el dirigente tiene que ganar después ya después del partido ya no hay entrenamiento ¿es la verdad o no? siempre se ha dicho eso ¿es verdad o no profe? porque si uno se prepara diciendo pucha los argentinos manejan muy bien el tema de la FIFA los uruguayos también vamos a ganar y no hay influencias lo que pasa cuando perdemos si manejamos el tema uy pasó algo ahí ¿cierto o no? es verdad no porque yo lo diga más o menos le digo mi mi concepto y no me lo imagino y yo estuve ahí ¿sí? me estuve ahí ¿ok? porque hay mucha gente que habla en los medios y cuenta lo que le han contado y lo dice con una desfachate diciendo esa es la verdad yo no digo la verdad yo digo lo que pasó en ese momento porque estuve ahí simplemente claro pero ahí ahí hay un tema de simpatía o antipatía ¿no? los periodistas cuando emiten un comentario o sea si es amigo mío por ahí me elogia y yo me la creo y si es enemigo de Duarte que jugó mejor que yo a Duarte lo mata porque no le cae bien entonces ya no es objetivo y en relación a lo que mencionaba de que si hay influencia la respuesta es determinante si la hay yo no recuerdo en todos los años que jugué en la selección que fueron 11 Jaime 15 16 15 ¿no Jaime? en la selección ¿tú? 15 años por eso te digo a ti a ti a Guillermo yo no recuerdo que nos hayan favorecido con alguna falta no recuerdo que por ahí el árbitro haya inclinado el terreno en determinado momento del juego no recuerdo pero por historia revisando la misma encuentro que Brasil y Argentina en toda esa historia nunca fueron perjudicados y siempre en la duda favorecidos eso es real el boliviano jamás ha sido favorecido el ecuatoriano ha conformado un trabajo serio con el pasar de los años ha elegido somatotipos o biotipos importantes en su estructura colectiva gente que maneja un concepto y no lo modifica por nada Venezuela ha tenido una muy buena evolución no va a ser favorecido nunca tampoco no lo he visto a través de los últimos 30 años después quiero falta Colombia ha tenido una generación brillante un cambio totalmente importante Uruguay su característica garra Paraguay su fútbol no lo ha ayudado entonces Brasil miren Brasil y Argentina que son los que históricamente califican como primero y segundo la duda los favorece y tienen un potencial individual superior a toda Sudamérica o sea van a estar siempre Paraguay ha tenido en Nicolás Leos una buena influencia donde las dudas en algún momento lo han favorecido de manera sutil subliminal obviamente ese es un manejo que la gente prácticamente no lo percibe pero de Perú nunca yo no veo de Bolivia jamás de Venezuela menos de Uruguay si Uruguay es influyente Colombia es influyente Chile es influyente entonces ¿cuál es el tema de los peruanos? si nosotros sabemos que la duda jamás nos va a favorecer ¿qué interrogante surge de ese razonamiento? que hay que trabajar el triple pues no el doble no hay otro camino el triple no hay de que es que no me vio es que levanta la mano es que se para el árbitro no sanciona la falta y de esa falta viene el gol es que no saltó porque excusas 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 y excusas los técnicos preparamos a los jugadores permanentemente para que ellos jueguen con eficacia 90 minutos cuando atacan y cuando los atacan cuando defienden o cuando atacan en el orden que quieran entonces en función de que de las características del adversario porque nosotros hoy le damos la información como dice Guillermo nosotros cuando jugamos el mundial no sabíamos quién Camerún nosotros Camerún Italia cuando nos paramos a cantar el lino cuando empatamos al día siguiente salió hasta en el comercio como van a empatar con esos neros que patean la sandía así es y todos ellos jugaban en Francia nosotros no sabíamos la información pero medían unos 90 unos 95 impresionante entonces la falta de información nos hace mucho daño hoy la información está en la mesa pero tengamos la absoluta certeza de que no vamos a ser favorecidos jamás la duda jamás va a estar para nosotros jamás imposible pero entonces si tú preparas una generación como corresponde con el esfuerzo al más alto nivel como corresponde pero al más alto nivel el tema conductual como corresponde la unión del grupo como corresponde concepto, manejo de tiempo como corresponde unión del grupo como corresponde profesionalismo como corresponde entrenamiento invisible como tiene que ser que si gente somos estamos pidiendo mucho o es lo normal como profesionales es lo normal el día que tengamos eso la realidad profe a través del desafío va a ser la que todos los peruanos realmente quisiéramos que sea buenas noches mucho gusto conocerlos mi nombre es Verónica Rivera soy directora técnica de fútbol recibida en la AFA a Julio César le quería hacer una pregunta de repente tal vez pienso que acá en Perú nos falta más materia prima más jugadores infantiles más ligas yo vengo de una realidad siendo peruana tener mis escuelas de fútbol formativas en Buenos Aires de tener tal vez en un mes una cantidad impresionante de jugadores pequeños de fútbol a partir de los tres años que se inscriben y que participan juegan de ligas y pienso tal vez que acá en Lima falta eso no más promoción más ligas de fútbol infantil nos falta la materia prima porque pienso que referentes como ustedes obvio es el oro el oro directamente pero no sé qué le parece a usted a ver ese es otro tema complicado porque el crear no es un tema difícil lo difícil es que al crearlo sea justo particularmente he pensado siempre así porque ustedes han visto la diferencia Jaime lo ha vivido del Barcelona cuando vino a jugar con Alianza Lima que es uno de los más grandes de nuestra historia vieron la diferencia los chicos de 12 años como juegan juegan como viejos manejan conceptos es impresionante como juegan 12 años entonces si tú proyectas si estos juegan a los 12 años así en 4 años más ya están en primera jugando de manera conceptual o sea haciéndolo todo simple y eficaz ese es el fútbol pero si tú ¿cómo haces para encontrar un elemento con esa característica? formadores formadores que en el camino también o sea sean lo suficientemente consecuente no uno dos o tres todos que manejen una misma línea de exigencia de profesionalismo de calidad de persona que los arbitrajes en el espacio formativo sea justo para generar conciencia una conciencia diferente de competir de manera transparente eso es casi imposible los clubes que hoy tienen recursos claro ellos buscan a través de determinada capacidad de gestión generar sus recursos pero eso es válido en los que no tienen dinero los que tienen solvencia económica yo digo que no pueden cobrar a niños 50 soles cuando esos 50 soles come la familia una semana entonces ¿cómo ese niño se va a aprobar si los 50 soles los tiene que utilizar para que la familia coma? que vayan a jugar gratis que le den los elementos de apoyo para que ellos empiecen a luchar en tratar de ser exitosos la lucha es tenaz es dura es injusta es desproporcionada el niño es un niño tiene que vivir esa etapa disfrutando sin presiones sin exigencia encontrando en el juego lo que es una diversión nosotros un poco como que no lo vivimos así tampoco pero hoy tratamos de darlo porque conocemos el camino entonces los clubes ustedes han visto alguna reunión de clubes 16 clubes son ¿no es cierto? yo no recuerdo reviso la historia que alguno de estos no, alguno no porque no tendría razón de ser los 16 clubes en una reunión conjunta establezcan un propósito de unión ¿lo han visto? ¿alguno de ustedes lo ha visto? no lo han visto es posible verlo pero claro que es posible verlo pero por supuesto es un tema de decisión entonces tú en una entrevista no sé si tú la viste Juan José estaban defendiendo el producto fútbol Diego creo que estaba Pancho y un periodista tenemos que defender el producto fútbol claro el producto fútbol hay que defenderlo pero de manera objetiva volvemos a lo mismo tú seas objetivo tu objetivo yo objetivo el señor objetivo y compitamos pues si me ganas te reconozco todo bien pero si me ganas con otras armas es eso justo volvemos a lo mismo seguimos involucionando porque no hay quien detenga ese tema de la injusticia no la hay hasta que llegue alguien que como le digo patee la mesa y diga este es el camino justicia para todos sonrisa para todos y al que no le gusta no va a estar simplemente no va a estar el fútbol es un móvil espectacular pero donde se tiene que entender que nadie te va a regalar nada absolutamente nadie el técnico da todas las herramientas como tienes que ser pero va a depender de ti lograr tu propósito con la buena orientación con la protección y todo lo etcétera 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 pero al final es tu esfuerzo que te lleva a cumplir tu meta si encuentras un líder un amigo que te maneja teorita como tiene que ser vas a cumplir tu propósito y en la medida que tu hagas el esfuerzo y tengas la mentalidad la línea de vida la conducta los GPS por hablar de GPS yo no conozco ni conoceré seguramente tecnológicamente un GPS que mide la conciencia ¿alguien? ¿yo? eh profe será imposible ¿no? un GPS que mide la conciencia mide los recorridos mide todo pero la conciencia es de uno eso está en uno o eres buen profesional o no lo eres o eres buena persona o no lo eres o eres altruista o no lo eres o sea sirve suma suma aporta aporta no te lleves tu conocimiento ni tu experiencia ni tu vivencia a la tumba pon la servicio de tu gente a servicio de tu gente eso creo que es o esa creo que es la misión fundamental al menos uno lo siente así quiero agregar así como hablaste de formadores por supuesto que hay formadores pero hay muchos de formadores también ¿sí? este señor o César Cueto tiene un talento natural ¿no es cierto? y si es niño le tiene que hacer que su talento se desarrolle no que decirle ¿sabes qué? este gambetea se lleva a los 20 ¿sí? llévatelos si eres chiquito llévalo juega diviértate ahora viene un deformador le dice no, no, no toca la pelota entonces no hay ya se acabaron los Cueto de los Uribe bloqueó el talento entonces es otro tema hay muchas escuelas de técnicos que salen cualquier cantidad de técnicos ¿sabe lo que falta acá en el Perú? faltan maestros los que nos enseñaron a jugar a nosotros los maestros ¿sí? pero un técnico sale y quiere ser el maestro eso tiene que tener su proceso ¿sí? acá hay dos maestros que han estado con nosotros ¿sí? maestro Jaime a los cuales nosotros siempre le guardamos un respeto y un reconocimiento hoy la generación de técnico que sale a nosotros ya somos antiguos ya somos antiguos profe ah Juan José si no se quedaron ¿se quedaron en qué? por favor dicen que hoy es más difícil jugar fútbol teniendo toda la información en la mesa los zapatos Jaime nosotros en la eliminatoria con el mismo zapato jugábamos cinco años cinco años con el mismo zapato con la información ahora se cambian cara media hora primer no es que ¿sabes qué? con el zapato amarillo no puedo patear es el zapato ¡sáptame el verde! son por colores o es el tema del peinado eso no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver o sea el tema del rendimiento ¿sí? este así de simple ¿no? muy simple ¿no? muy sencillitos y hay que hay que recordarle Juan José también que en nuestra época jugábamos con media de ocho de dieciocho hilos y nos amarramos la media con pita zapato feo los toperoles eran de madera pero nos duraba tres años miren ese nivel de humildad la camiseta cuando nos la sacábamos o sea teníamos que cambiar porque nos sentíamos más pesados ahora es ultralight el sudor se convierte en energía el hidratante por favor sin fútbol esa pelotita hay que administrarla ¿listo? bueno antes de continuar quisiera unos sorteos para que nuestros invitados puedan entregar los premios por favor unas pelotas autografiadas por ellos busquen sus sus tickets para ver si son favorecidos muy bien vamos entonces a proceder al sorteo invitamos a la regidora Patricia del Río Jiménez y Olavide para que nos ayude a sacar el primer número tenemos tres pelotas muy de moda para que puedan entre los asistentes llevarse una presenta la ley el tres cinco seis cinco tres cinco seis cinco quien tenga el treinta y cinco sesenta y cinco ¿está? a la una a las dos si está va a firmar Julio Sácer Uribe la regidora Patricia del Río Jiménez y Olavide hará entrega de esta primera pelota a quien se la lleva por acompañarnos en esta estante conjuntamente con Julio Sácer Uribe muy bien muchas gracias tres cinco noventa tres cinco noventa ay que suerte a ver amigo a ver para ahí está para comprobar ahí está es es conforme es conforme vamos a ver el último número es el treinta y cinco cinco nueve treinta y cinco cinco nueve muy bien treinta y cinco cinco nueve señor a ver van a verificar es conforme es conforme recibe también una pelota para que pueda disfrutar y recordar este momento especial esta charla miraflorina por su participación en esta charla miraflorina igualmente gracias Julio Sácer Uribe por su participación el reconocimiento de parte del doctor Jorge Muñoz a Jaime Duarte también por su participación en esta edición de las charlas miraflorinas muy bien muchas gracias 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 a los dos futbolistas que están con nosotros en esta charla y para cerrar voy a dejar con ustedes a la regidora Patricia del Río Jiménez y a la vida siempre nos da curiosidad ver los testimonios de futbolistas tan famosos como ustedes no realmente vemos ahora la realidad nos da tanta pena cuántos chicos no conocen lo que es ir al mundial es la pura verdad y tenemos acá dos figuras maravillosas que realmente son un ejemplo y un ejemplo de vida porque ahora realmente vemos que los futbolistas como dicen ustedes ganan muchísimo dinero y lo primero que hacen es comprarse un auto comprarse casa ok, perfecto pero ustedes con menos hicieron mucho más es la verdad y nos emociona muchísimo tenerlos con nosotros y de verdad que son un excelente testimonio de vida para todos viejos, jóvenes para todos mil gracias por estar con nosotros hoy día muy bien gracias a la regidora Patricia del Río Jiménez Yolavide nuevamente a Jaime Duarte Julio César Oribe profesor Querela profesor Juan José personas que han personas que han dado mucho por nuestro deporte nacional y quienes hemos tenido la suerte de poder ver el talento de las personas mencionadas aquí y representándonos en los países donde se realizaba el mundial realmente es muy grato poder estar esta noche aquí en Miraflores con ellos damas y caballeros así concluye una edición más de la charla Miraflorindas el doctor Jorge Muñoz Agradece la presencia de todos ustedes muy buenas noches